Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El otro día leí un libro que hablaba de cómo aprendían en Egipto, que fue la primera gran civilización. Bueno, antes estuvieron en Mesopotamia, ¿no? Pero, y entonces explicaban cómo aprendían. Y era que uno que sabía a leer, a escribir mil cosas, se sentaba, se sentaba así como... los demás se ponían alrededor. Pero, este hablaba, explicaba cómo se hacía y los otros luego lo intentaban. Y este le ayudaba. Hay gente que dice que hay que usar las nuevas tecnologías, pero hay cosas básicas que son humanas, que vamos a hacer igual. Yo las hago igual. Igual que sea hombre hace 5.000 años, 60 veces, os voy a explicar esto, atender, lo mismo funciona ahora. Y funciona igual, ¿vale? Se llama clase magistral, se lleva usando un montón de tiempo y funciona. La tecnología a mí me da igual. Pero lo que es, está concentrado, mirando como una persona hace algo, eso vale para todo, creo yo. Bueno. Antes de nada, os metéis, abrís el Arduino Blocks Connector. Vamos a ver. Cuando empezamos el lunes no estaba descargado, ya han pasado mil clases por aquí y ya la han instalado, ¿vale? Si en alguno no está, me llamáis y lo instalo. Y os va a quedar una ventanita así, que por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Con aplicaciones. Tenéis que tener una ventanita abierta que a vosotros sale con el fondo blanco, ¿vale? Y con lo de arriba, gris. A alguno le sale negro, a otro gris. Bueno, da igual. Y ahora, voy a ir poquito a poco. Os metéis en Arduino Blocks y os tenéis que dar de alta con vuestra cuenta del instituto. Mira. ¿Cómo se llama esto? Mar, darte de arte en una página web. Venga. Pauso. Gracias. Pero... Ya, ya, ya. Ya sé que no te importa. Iniciar sesión. Nuevo usuario, ¿vale? Es que os lo tengo que explicar todo. Empezar el nuevo proyecto, personal. No hagáis nada, no lo hacéis. Tipo de proyecto. Arduino Mega. Este es el tipo de placa, ¿vale? Si miráis, pone Arduino CC Mega. 2.560. Nombre. LED parpadeando. Primero, va a ser Ato F. Nuevo proyecto. ¿Vale? Venga. Nos quedamos aquí. Bueno, lo que voy a hacer es que el Arduino tiene un LED integrado para comprobar que funciona. Que está aquí. Voy a hacer que parpade. Si tenéis alguna pregunta, levantáis la mano. Antes de hablar. Si queréis hablar, tenéis toda la calle. Vamos a ver. Esto es como los otros programas que hemos visto. Parecido. No es como. Se programa por bloque, ¿vale? Ya el año que viene programaréis como la gente mayor. Pero por ahora, como los niños, por bloque. Tiene lógica, que eso sí lo hemos visto en la microbeam. Control, repetir, matemática, texto. Hoy nos vamos a ocupar de entrada-salida. Y el LED del Arduino está asociado al pin 13. ¿Vale? Si yo le digo escribir pin digital 13 on, enciende el LED. ¿Vale? Le mando una señal para que se encienda. Entonces voy a hacer eso. Me voy a ir a tiempo. Me voy a esperar un poquito. Lo voy a apagar. Off. Y me voy a esperar otro poquito. Os esperáis. Ahora viene lo más importante. ¿Veis lo que pone aquí? No lo veis porque está muy lejos. Sí, sí, sí. Tú sí, pero los del fondo no. No eres empático. Ya sabes, ya, tío. Perdón, pega. Vamos a ver. ¿Veis esto? No, aquí hay varios puertos. Puertos es donde se conecta un dispositivo. Si no sale nada, le tenéis que dar aquí. ¿Vale? Y os tiene que salir aquí dos. Uno que pone ese algo. Y otro que pone... Sí, hay que en su falda. No lo hagáis todavía. Os tiene que salir uno que pone... Dev no sé qué hace M0. Puede ser que tenéis que seleccionar. Yo el 33... Os esperáis un momento. Una vez que esté bien eso, le dais a guardar y le dais a subir. Y si tenéis todo bien, tenéis el programa abierto, lo habéis puesto en el puerto correcto, se sube la placa. Y el LED empieza a parpadear. ¿Qué es lo que está pasando en el mío? No hace falta que os lo enseñe, me creéis. ¿Vale? Venga, ahora voy ahí uno por uno. Vamos a ver. Ya que estoy... Vamos a ver. Jugar. Voy a hacer un bucle. A ver. Voy a hacer lo siguiente. La luz... Se va a encender y va a parpadear muy rápido. Y cada vez va a parpadear más lento. ¿Vale? Efecto. Efecto muerte de película. Hay películas que no sé si habéis visto. Cartión, elate el corazón muy rápido. Empieza el corazón aladí más lento. Hasta que se muere. Por ejemplo, Terminator 2. La podéis ver. Es una escenaca del tío muy lindo que no vea. Entonces, voy a hacer un bucle. Contar con... Y desde 0 hasta 9 de a 1. Esto lo ha hecho un sudamericano. Porque nosotros podríamos contar de 0 hasta 9 de 1 en 1. Pero de a 1. Bueno. Y ahora voy a hacer... Escribir pin digital 13. Lo enciendo. Y ahora lo que cambia es el tiempo que me voy a esperar. Me voy a esperar. Matemática. Matemática no vale en palabras. Voy a esperar. La variable y... La variable y... Por... Medio segundo. Aquí para poner número hay que irse a matemática y poner número. Voy a poner 300. Voy a poner aquí de 1 a 10. Porque si no en el primero no va a esperar nada. De 1 a 10. Y luego lo voy a apagar. Y me voy a esperar al mismo tiempo. Entonces, en la primera vuelta, ¿cuánto va a esperar? Va a esperar 300 milisegundos. En la segunda, esto vale 2. 600. En la tercera, 900. En principio va a parpadear muy rápido. Y conforme pasa el tiempo, va a tardar más en parpadear. Y luego cuando termine hace los 10, va a empezar otra vez. No lo puedo probar porque no me funciona. Pero vosotros...